En presencia de la estructura que conforma la militancia del Partido Revolucionario Institucional PRI, el Comité Directivo Estatal llevó a cabo la reunión de evaluación de la estructura electoral y activismo político del Distrito Electoral Federal 08, donde el presidente del tricolor en el Estado, Héctor Anuar Mafud, manifestó que la primera fuerza política y con mayor número de militantes es el PRI, debido a que la unidad hace la fuerza. Su talento y su esfuerzo son necesarios, son indispensables para la victoria. Vamos a ganar compañeras y compañeros, vamos a ganar porque somos mayoría y porque estamos organizados. Ninguna minoría nos puede desvirtuar el éxito en este distrito, ni en otros más. Vamos a ganar porque somos la primera fuerza política de Oaxaca, somos el partido que tiene más militantes y somos el partido que comparado con nosotros hemos sacado más votos. En tanto, la diputada local Carmelita Ricardes obsequió un cuadro a Benito Juárez a la secretaria general del CDE del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, quien en su oportunidad dirigió su discurso a las mujeres, explicándoles que en ellas está la fuerza. Dicen que vamos perdiendo la voz, porque nos dicen calladita, te ves más bonita. Y en este evento de mujeres yo quisiera decirles, soy más cabrona que bonita. Un municipio que no se había desarrollado en 20 años, la gente me empezó a buscar para que fuera diputada local, yo decía, ¿cómo voy a ser diputada local si apenas acabo de terminar la secundaria de manera abierta? Pero al final de cuentas los cargos son por votos, no por título. Y me convertí en la primera diputada local de ese distrito. La exgobernadora de Yucatán recordó que fue la primera presidenta municipal a sus 25 años con el 94% de participación ciudadana. Posteriormente, fue la primera diputada federal y senadora de la República con 33 años, para después, a sus 34 años, llegar a la gubernatura, donde bajó los índices que ponían a Yucatán como de los primeros estados con índices de obesidad. Somos capaces de generar vida, díganme ustedes si no somos capaces de gobernar. Si las mujeres somos capaces de formar a los hijos en el hogar, díganme ustedes si no podemos formar a la sociedad. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.